La desesperación y la imprudencia es una combinación que puede provocar desastres en las calles. Hoy se dio un trágico caso que va a quedar en el recuerdo de muchos jóvenes estudiantes. Un automóvil embistió a varios jóvenes que manifestaban en la calzada San Juan. Ellos pedían la destitución de un director de la Escuela de Comercio II, pero no imaginaron que la manifestación se convertiría en tragedia. Cerca de las 13.30 horas de este miércoles, alumnos de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales en la calzada San Juan, zona 7, exigían en una protesta la destitución del director del establecimiento. Estamos exigiendo cambio de autoridades. El director no es capaz, el supervisor no es capaz. Este señor está autorizado para dominar una escuela de primaria, pero no, él no está. El dinero que nosotros dimos, ¿dónde está? Nadie lo entrega, todo. Estamos exigiendo cambio de autoridades. Lo venimos pidiendo desde principios de año y nadie. Todo transcurría con la normalidad de una manifestación, sin imaginar que estas acciones finalizarían en tragedia. La verdad es excepción porque el director debería estar aquí con nosotros, dando la cara por todo lo que está pasando y sin embargo se está escondiendo. Eso no es justo. Un vehículo inconsciente empezó a aventar a nuestros compañeros. Nosotros sabemos de que quieren personas mediocres y eso no está bien, pues imagínese la persona que atropelló a la señorita, pues qué mala onda, pues así, perdónenme mi vocabulario. ¡Fuera Chocolán! Catedráticos del plantel se refirieron a la situación y aseguraron desconocer cómo inició la manifestación. Sin embargo, reconocieron que existían inconformidades de los alumnos y equipo docente. Es bastante delicado, pero yo creo que quienes tienen la responsabilidad de esto son las autoridades superiores, porque es culpa de ellos que se está dando esto. Entonces nosotros no podemos ya, por ejemplo, yo trabajo con sexto nada más y otros trabajan con cuarto y en quinto, entonces controlar a una población así tan grande solamente las autoridades podrían hacerlo. No sabemos de dónde viene esta decisión de salir a las calles de los chicos. No somos partidarios de arriesgar las vidas de nuestros alumnos, definitivamente. Todo lo que sucedió es una conmoción horrible también para nosotros, pero no le puedo decir exactamente de dónde surgió. La inconformidad, sí. La inconformidad se debe a las autoridades que no nos quieren escuchar un sinfín de situaciones que estamos pasando. En el lugar se reportaron 15 alumnos heridos. Nueve señoritas y dos jóvenes fueron trasladados a la emergencia de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios en estado delicado. Traducido por Marie Arias ¡Señora! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Varias cámaras grabaron el momento exacto cuando esta persona aceleró su vehículo atropellando a varios estudiantes. Les advertimos que las imágenes son fuertes. Así atropellaban a los estudiantes que protestaban. ¡Vamos! Todo fue captado desde un edificio lindero. El conductor del vehículo gris, desesperado quizás, no quiso demorarse y eligió apretar el acelerador. El resultado, más de una decena de jóvenes heridos. Uno de los estudiantes que grababa con su celular la manifestación, captó el momento donde un carro rojo cruzó primero sin ninguna complicación. Los estudiantes no se percataron que venía otro automotor y de que su conductor quería pasar como fuera. Varios jóvenes quedaron por debajo de los neumáticos, mientras que el conductor no retiró el pie del acelerador. Los pasó por encima a varios. Como si no hubiese pasado nada, continuó su marcha. El saldo, al menos 11 jóvenes heridos, algunos de gravedad. El saldo, al menos 11 jóvenes heridos.